Gracias a Scalestrick, muchos crecimos imaginando que competíamos en las grandes carreras de la historia. Soñamos que protagonizábamos el Rally de San Remo del 81, el DTM de Hogenheim de 2013, el Rally Hollies de 2014 o las 24 horas de Le Mans del 2000. Los Audi de Scalestrick nos han llevado durante años a un pasado increíble. Ahora, por primera vez, también nos llevarán al futuro. ¡Gracias!